de la tigresa del oriente acusó ayer aquí en el rojo vivo a una presentadora de televisión peruana de haber provocado la cancelación de esa boda. ¿Por qué? Porque la presentadora reveló en la televisión peruana que su novio de 45 años más joven que la tigresa tenía otra familia con esposa e hijos. A continuación van a escuchar la reacción de esa presentadora de televisión peruana tras enterarse de lo que dijo aquí la tigresa en el día de ayer. Vamos con Liliana Choy. Hoy la tigresa bien malagradecida, la tigresa. La presentadora Magaly Medina le contestó a la tigresa del oriente que ayer sacó las garras y le echó la culpa de haberle hecho una mala jugada que habría arruinado su boda. El problema no lo hemos hecho, ni yo ni él, el problema lo hizo el canal que nos invitó a patrocinar esta boda. La directora y presentadora de Magaly TV dijo que no permitirá que le endocen una culpa ajena que asegura sólo corresponde al novio que la dejó plantada. ¿Por qué él no se casa? No por mi culpa, sino no se casa porque nosotros vamos a su casa, descubrimos que vive con la mamá de sus hijos. Dijo que ella prefirió parar la boda que se iba a transmitir en vivo para que la tigresa abriera los ojos al revelarse el supuesto secreto de Elmer Molocho. Yo creo que la tigresa está cegada de amor, lo quiere, lo necesita como compañero, no sé qué tipo de amor, digamos, tóxico tiene con él. Pero la tigresa siempre ruge cuando se trata de defender a su joven novio y hoy reaccionó a estas declaraciones. Así me quiso abrir los ojos, así no se abren los ojos. Quizás era el camino correcto de casarnos y al día siguiente hacer lo que le daba la gana con el tema. Amor tóxico o no, ella no descarta una próxima reconciliación y por qué no una nueva boda con Elmer Molocho. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo. Estas son las imágenes de Mirna Celaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.